ascender la temporalidad y ser eterna, sino que adquieren su importancia de la propia perfección del Creador. Entonces son importantes por esa razón en la perspectiva cartesiana. Pero fíjate que es una impresión que se puede uno llevar a leer las meditaciones metafísicas. Que Dios está metido ahí un poco por obligación. Que porque toda su reconstrucción, la racionalidad del texto, en realidad no lo requiere. Y por consideraciones ajenas o externas, Descartes lo vuelve a introducir. Bueno, esa es una interpretación de la cual yo no participo. Ciertamente yo no creo que porque tenía que quedar bien con algunos teólogos, mete el tema de Dios. A mí me parece que en las meditaciones el tema de Dios es importantísimo. Es decir, es indispensable en la medida en que es el único verdadero puente entre una mente encerrada en sí misma y el mundo externo que está ahí afuera. Y si no hay este puente, pues francamente, y no hay la garantía de que uno tiene una mente apta para conocer, entonces, evidentemente, todo lo demás se vuelve muy difícil. Y dado el planteamiento escéptico inicial, sin Dios no hay, digamos, una especie de salvación del escepticismo más crudo o más fuerte. Pero ahí habría quizá una tensión en el pensamiento de Descartes, que por un lado lo apunta hacia lo moderno, hacia un corte con las escuelas, como se les llamaba toda la tradición escolástica, y por otro lado él mismo sigue manteniendo estos vínculos. No, no, es que no hay que confundir. Yo creo que ahí hay una confusión. No, no es que él esté como recurriendo a ciertas propuestas escolásticas de ninguna manera. De hecho, fue mandado al índice precisamente porque entre las ideas que el hombre tiene en su cabeza, la más importante, interesante y no sé qué, es la idea de Dios. Y primero está el cógito, ¿verdad? Y luego está Dios. Entonces, obviamente que esto contravenía a la tradición y a la ortodoxia, mostrándose como muy heterodoxo, ¿no? Entonces, allí hay una modernidad, allí hay un pensamiento innovador, ¿no? Que pone en primer lugar al sujeto y después, ¿no? A esos contenidos mentales entre los cuales está la idea de Dios. Entonces, claro, de inmediato Descartes, por decirlo así, rectifica y dice, claro, Dios es el ser necesario, nosotros somos contingentes, por supuesto, bla, bla, bla. Pero los teólogos le reclaman que nunca la tradición pensó que primero se pone el yo y después se pone a Dios, ¿no? Sí. ¿Sí, me explico? No, sí, sí, está bien. Ahora, es notable el asunto este de que habiendo puesto a Dios en los fundamentos de todo, la prueba fundamental que él ofrece, que es el argumento ontológico reconstruido, pues lo haya convencido a él y haya convencido muy poco a todos, a la gran mayoría de los filósofos, digamos por decirlo suavemente, es una prueba que no funciona, el argumento ontológico, ¿no? La existencia como un predicado, la existencia como una perfección, entonces el ser que tiene todas las perfecciones existe y bueno, eso no funciona. Él dice que la prueba a priori es nada más complementaria, ¿no? Si la prueba del análisis, por decirlo así, del concepto de Dios, es solamente que complementaria, él preferiría siempre más o de mejor manera a los argumentos a posteriori. Cosmológicos. Los argumentos cosmológicos, sí. Y entonces, esta es, la prueba a priori es una prueba complementaria, según él lo dice, aunque la mete, ¿no? En la tercera meditación, que es la prueba fuerte, digamos, en el libro, ¿no? Parte, sí. En el libro. Y sin embargo, él siempre tiene esta preocupación, claro, de cuál puede ser la mejor prueba para esto, ¿no? Para la existencia de Dios. Laura, yo en alguna ocasión te escuché durante una conferencia, de la cual guardo un muy buen recuerdo, cuando hablaste de la teoría de las pasiones y cómo este gran problema del dualismo, de la unión de la mente con el cuerpo, ¿no? De algo etéreo, algo intangible con lo corpóreo, ¿cómo se va resolviendo por otra vía? Cuando hay una unidad en las personas y esto se manifiesta de otra manera que como una mera juxtaposición de sustancias que no se tocan. ¿Nos podrías platicar un poquito algo acerca de aquella solución que ofreciste? Bueno, en verdad que no la tengo absolutamente presente, pero lo que sí sé, o sea, lo que sí recuerdo de manera general es que en realidad el planteamiento de la unión no es, qué decirte, el planteamiento del dualismo. Es decir, lo que quiero decir es que en el nivel amplio, metafísico, de que plantea la existencia de dos sustancias, pero en cuanto se refiere al hombre, antropológicamente hablando, él considera que no puede haber separación del alma y el cuerpo porque efectivamente, de algún modo, este actuar del ser humano no se puede explicar sin la entremezcla de ambas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿es un dualismo lo que él defiende? ¿Es un monismo? ¿Cuál es su posición en última instancia? La verdad, la verdad, ha costado trabajo a los intérpretes. Hay gente como John Cottingham que piensa en un trialismo, ¿no? Un trialismo. Porque piensa que hay, digamos, facultades como la sensación, la percepción sensible, o como la memoria, etcétera, que requerirían de ambas cosas. Y hay pasiones en las que, bueno, prácticamente en todas las pasiones, algunas que solamente son pasiones del alma, entran en juego ambas cosas. Y no es posible separarlo. De modo que algunos piensan hasta en esta idea del trialismo. Yo particularmente no soy partidaria de un trialismo cartesiano. Pero entonces parecería que si el trialismo no es la solución, y el dualismo no puede, entonces o hay una incoherencia o hay un fratazo. Yo pensé en algún momento dado, y creo que sé a dónde vas, yo pensé en algún momento dado que en realidad algunas de las propuestas cartesianas sí que sí que se acercaban a una especie de demonismo, demonismo, digamos, demonismo básico, pero con propiedades emergentes. Para emplear la noción esta. Exactamente. Entonces que de repente podría funcionar o como materia mecánicamente moviéndose, o como espíritu, no sé qué. Porque realmente hay datos en Descartes que podrían llevar a ese tipo de conclusión. No quiero hablar de un monismo anómalo a la Russell que... O a la Davidson. O a la Davidson, perdón. Que sería un poco tal vez el modelo, pero parecería que en un momento dado... A eso se asemeja. Se parece bastante, se acerca. Una última pregunta, Laura. ¿Tú eres, te consideras estudiosa de Descartes, conocedora de Descartes o cartesiana? Es una pregunta difícil. La verdad es que básicamente yo creo, cada vez más creo que soy más una estudiosa de Descartes que una cartesiana. Y esto se lo debo a que he ido un poquito más allá de Descartes, es decir, a que he estado estudiando a autores como Newton y demás. Y entonces, de repente hay cosas que veo en Descartes que me parece tienen... muestran tensiones muy difíciles de resolver. Y que podrían ser solucionadas con otro tipo de planteamientos. Y creo que por esa razón, hoy día, sí sería más una estudiosa que una cartesiana. Aunque en algún momento, creo que fui más una cartesiana. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Fue un gusto estar contigo. Muchas gracias. Hasta...